Música Los partidos políticos, como siempre, tradicionalmente se van lanzando las responsabilidades, se tiran la bola o se van pasando la bola, como decimos en lenguaje popular, cuando tienen responsabilidades en cuestiones que infringen la ley de partidos y organizaciones políticas, pero también que riñen con el buen desempeño de lo que uno entendería que debería ser el proceso electoral en la República Dominicana a su tiempo, no a destiempo. Y en particular, en el día de ayer, pues la Junta Central Electoral en pleno se reunió con los representantes de los partidos políticos, donde les pidió asumir un pacto cívico para precisamente el correcto y adecuado proceso electoral de cara al, valga la redundancia, a las elecciones de 2024, y que desde ya, pues los partidos políticos tienen su candidato. El PRM abiertamente ya ha hablado de la reelección, el fin de semana pasado tuvieron una manifestación entre los caballeros, ahora resulta que no, que no fueron ellos, que fueron otra persona que los organizaron y que ellos simplemente fueron, pero fueron. Entonces, ellos estaban avalando esa actividad que es contraria a la ley de partidos, porque no estamos en tiempo de pre-campaña, la pre-campaña no se ha abierto oficialmente. El PLD disfrazó el proceso de selección de su candidato a la presidencia con una consulta interna, que al final todos vimos que fue una pre-campaña y que ya se eligió a su candidato, y que de hecho el propio candidato pues ya diseñó a un jefe o coordinador de campaña, una violación a la ley. El expresidente de la República, Leonel Fernández, que en la Fuerza del Pueblo no hay otro aspirante, todo el mundo sabe que Leonel Fernández es que va a ir a la boleta de la Fuerza del Pueblo para optar por la candidatura presidencial, también ha estado activamente todas las semanas en proselitismo político. El PRD ha estado en sus actividades también con su presidente a la cabeza. El reformista, una fracción del reformista, tuvo una actividad también la semana pasada, es decir, todos los partidos y sobre todo los mayoritarios se han activado en lo que es la pre-campaña sin que la Junta Central Electoral efectivamente lo haya decretado. Y este siempre es el mal que hemos vivido cuestionando en nuestro país. Nos pasamos cuatro años siempre en campaña. Desde que un presidente de la República gana, automáticamente, después de haberse juramentado en el cargo, ya se está trabajando para la reelección. Y vivimos una eterna campaña en nuestro país, que fue lo que se supone que se buscaba limitar con la creación de la ley de partidos y agrupaciones políticas y también la ley de régimen electoral, que era la que iba a trazar las líneas para establecer cuándo estamos en pre-campaña, cuándo estamos en campaña, cuáles son los plazos, cuáles son los tiempos, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Sin embargo, los propios partidos, quienes en el Congreso de la República asumieron el compromiso y aprobaron la ley estableciendo los momentos en que se iban a realizar las actividades proselitistas, las han violado. Y las han violado tradicionalmente porque también en nuestro país no existe el régimen de consecuencias. No ha habido un régimen de consecuencias en este particular y cada quien va violentando los procedimientos. Las excusas siempre las han puesto los partidos tradicionalmente, no solo en la actualidad. En el pasado también fue igual, en el pasado proceso electoral, cuando se pretendía o que se exigía, mejor dicho, que se controlara o se regulara el tema de las campañas a destiempo, pues los partidos siempre buscaban un mecanismo para poder eludir o para poder hacerse de las suyas violentando lo ya establecido en nuestra ley. En el día de ayer, la Junta, con el presidente Román Jaques como presidente del Pleno de la Junta, encabezaron este encuentro con los partidos políticos que después del encuentro y antes del encuentro se estaban culpando uno a otro. El PLD culpó al PRM, el PRM culpó al PLD. Y así sucesivamente se fueron pasando la bola unos a otros tratando de justificar lo injustificable. Y esto es importante porque como no tenemos periodo de pre-campaña, y es lo que yo he entendido, ojalá alguien me aclare en el particular, pero como no tenemos un periodo de pre-campaña abiertamente, los partidos en la actualidad están invirtiendo recursos, están recibiendo recursos, están desarrollando esas actividades proselitistas, que al final nosotros, si bien no tenemos un mecanismo para efectivamente ver cómo se ha gastado y qué recursos ha entrado en los partidos, y un mecanismo que tampoco establezca los límites para que los partidos o los candidatos puedan gastar en una elección, ahora menos, digamos, se va a poder fiscalizar efectivamente los recursos que se gastan los partidos, que se gastan los candidatos en esta etapa que no es la pre-campaña, pero que a todos nos tienen bombardeados con esas propagandas a través de las redes sociales, a través de los canales tradicionales de televisión, a través de encuentros, a través de discursos, a través de WhatsApp, a través de llamadas, es decir, nos tienen a un nivel que, por lo menos en lo particular, a mí ya me tiene cansada, o sea, no estamos en la pre-campaña, no es un momento de pre-campaña, entonces, ¿por qué estar bombardeando constantemente cuando la ley precisamente es clara? Y todo esto se hace sin que nosotros podamos, por lo menos, pedirles cuenta de que transparenten esos montos y esos recursos que están gastando en esta etapa, que por lo menos nos digan de dónde y cuándo entraron esos recursos, que no tenemos un mecanismo eficiente, lo sabemos, para poder hacerlo, pero siquiera uno nosotros tenemos. Entonces, en el día de ayer, la Junta presentó un documento, que es el pacto que ha pedido a los partidos políticos y les ha advertido también que habrá sanciones a quienes no cumplan con lo que se disponga una vez se apruebe, pues ha presentado esta propuesta a los partidos que, entre algunas cosas, queremos compartir con ustedes para que vean lo que la Junta Central Electoral ha informado o informó en esta conversación que tuvo con los partidos y que les dio un plazo para que también lo socialicen con sus directivos. Es decir, ustedes saben que los partidos tienen delegados ante la Junta Central Electoral y esos delegados entonces tienen que ir ante su partido a presentar lo que la Junta Central Electoral o lo que se debate en la Junta Central Electoral. Y es el plazo que les ha dado el Pleno de la Junta para precisamente agotar ese proceso. Y una vez entonces se agote, se aboquen a la firma de este pacto, que al final uno espere que los respeten y que también devengan consecuencias para quienes no cumplan con el mismo. Entonces, si podemos presentarle este documento, es una página básicamente lo que la Junta Central Electoral ha presentado con relación a este pacto que se está proponiendo entre los partidos políticos. Lo primero es una declaración, las primeras líneas que hace el Pleno de la Junta diciendo que ya habían publicado un documento en la prensa manifestando su profunda preocupación por el desbordamiento del proselitismo electoral que están llevando a cabo los partidos políticos. También en la segunda línea ya habla del compromiso de exigir que la nación exija a los actores del sistema un compromiso de prudencia, proporcionar un ambiente de estabilidad donde prime el bien común, sobre todo, tras el impacto de una pandemia. Pero vámonos al párrafo cuarto y así se le puede hacer un poquito de zoom. La gente que nos está viendo lo puede leer. Y aquí la Junta cita, por ello, en este periodo previo a la pre-campaña, y ahí está citando lo que refiere la ley de partidos, solo está permitido la realización de actividades exclusivamente institucionales a lo interno de las organizaciones políticas. Y según el artículo 8 de la resolución número 28-2021 del 31 de octubre de 2021, están prohibidas actividades como las siguientes, y esta lo está recordando la Junta, vallas, afiches, cruzacalles en las cuales se puedan verificar la propuesta de precandidatura o el cargo que se pretende aspirar a menos que las mismas sean colocadas y utilizadas en el interior de los locales partidarios y que no sean visibles al exterior del mismo. Esto, usted se va por una calle Santo Domingo y encuentra 800 letreros de fulano, de todos los partidos, y lo encuentra las vallas grandísimas en las principales autopistas de este país, están las vallas por doquier con la figura de los diferentes candidatos. Esto por una parte. Segundo, tercero, colocación de mensajes o promociones pagadas de índole política en los medios radiales, televisivos, medios de mensajería instantánea, entre los y las aspirantes como precandidatos, candidatos para ninguno de los niveles de elección previstos en la ley. Quinto, la utilización de altoparlantes, bocinas, disco light, promocionando a los aspirantes ante la población. Sexto, producción y uso de propaganda alusiva a los aspirantes en un grupo de personas, como son camisetas, gorras, banderas, cintillos, promocionales, salvo que los mismos sean utilizados de manera exclusiva en el interior de los locales de las organizaciones políticas a propósito de actividades internas. Séptimo, contratación para la difusión de publicidad y propaganda a través de los medios de comunicación, televisivos, radiales y redes sociales, que tengan como propósito promocional a los aspirantes. Octavo, la realización de marchas, mítines o propagandas de cualquier tipo de los actos públicos realizados por entidades estatales que promuevan un determinado aspirante y que afecten la solemnidad institucional que debe caracterizar a estos eventos, entre otras establecidas en la indicada resolución. Ante las violaciones a estas prohibiciones, la Junta Central Electoral tomará las acciones y sanciones correspondientes. Finalmente, se resalta que la igualdad de competencia en la contienda electoral se debe garantizar sin ningún tipo de ventajas sobre nadie. Por todo lo anterior, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos y la Junta Central Electoral asumen este compromiso por la integridad electoral con miras a las elecciones del 2024. Este es el comunicado que la Junta presentó a los partidos políticos y que pide que los socialicen entre ellos mismos y que al final entonces se asuma de cara a lo que establece la ley de partidos y agrupaciones políticas. Todo eso que está ahí está en la resolución, todo eso que está ahí lo dice la ley. Sin embargo, los partidos hacen caso omiso. Recuerdo cuando la contienda interna del PLD, que se hacía alusión a que no se hiciera precisamente esas manifestaciones masivas, bueno, se decía no, es un proceso interno y que las reuniones eran a lo interno en lugares cerrados, pero era también propaganda. Lo mismo ha pasado en esta elección. Así que al final los partidos tienen que unificarse y respetar esto, que es derecho de todos los que vivimos aquí. O sea, usted tiene derecho como aspirante, como miembro de partido a promoverse, a buscar, pero ese derecho tampoco le da a usted, valga la redundancia, el derecho de violentar también los de los otros que necesitamos también estar en este proceso tranquilo. Y que no se estén bombardeando con informaciones innecesarias, sobre todo antes de que llegue el periodo de pre-campaña. Nosotros hacemos una breve pausa y retornamos ya con la parte final de la cosa como es. ¡Gracias! ¡Gracias!